El gobierno municipal panista que encabeza Pablo Gutiérrez Lazarus no solo se muestra inepto e insensible, sino atropella a todos por igual, incluso a los carmelitas ya fallecidos, hijos probos que en vida aportaron dinero, tiempo y esfuerzo para beneficiar a la tierra que los vio nacer. Tal es el caso de Guillermo Padilla González, quien por los méritos al fomento deportivo, empresarial y social, a una unidad deportiva le fue impuesta en administración por cierto panista del 2006-2009, que encabeza José Ignacio Ciara Sierra su nombre como reconocimiento perenne a la memoria y a su apoyo desinteresado a Carmen. Hoy, el gobierno panista de Pablo Gutiérrez Lazarus, por ignorancia, pero más por revanchismo político y venganza, violentando la ley, ha suplantado el nombre de la hora polideportivo Chechén. Cambiarle el nombre que llevaba la unidad deportiva, que lleva la unidad deportiva, el nombre legal que lleva la unidad deportiva, Guillermo Padilla González, que está ubicada en la avenida Cuatro Carriles, y por sorpresa veo que le pusieron polideportivo Chechén. Esto quiero pensar que es más por ignorancia legal que venganza o algún tipo de revanchismo por los escritos que con mi nombre he hecho de algunas irregularidades que he visto en la actual administración panista del municipio de Carmen. Fueron los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad del Carmen quienes propusieron al entonces alcalde de Carmen, José Ignacio Ciara Sierra, impusiera el nombre de Guillermo Padilla González a la unidad deportiva, lo que se aprobó por el Cabildo de manera unánime y publicado en el periódico oficial del Estado. El cambio de nombre no solo indigna a los familiares y deportistas de la isla, sino en tristeza, que así como ha mutilado las tradiciones como el carnaval de Carmen, continúen los desatinos del joven e inexperto alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, ahora mutilando la historia de un pueblo. Mintió, no creo que no haya pasado por ahí, porque no se vale que las cosas se hagan de esa manera, hay leyes, él prometió gobernar para todos y por otra parte, y ya es algo muy particular, los muertos son intocables.